El tema que nos reúne hoy día es un tema no muy amplio, en realidad es una exposición bastante corta. Es bastante fácil de utilizar, no es nada complicado. Lo ideal es estos procedimientos, hacerlo de la manera más sencilla. Como generalmente el envío de muestras es sin valor comercial, entonces no hay mayor complejidad en los procedimientos o trámites aduaneros. Lo primero que debemos tener claro es lo que vamos a ver. Y de frente nosotros arrancamos con las definiciones. Y en los procedimientos aduaneros que están dentro del portal de SUNAT, yo creo que si me da el tiempo para poder enseñarles después cómo pueden acceder a los procedimientos. Este es un procedimiento que está enmarcado dentro del INTA PG-02, que es el procedimiento de exportación definitiva. Entonces el procedimiento de exportación definitiva tiene subprocedimientos, que es la exportación simplificada vía web, el despacho simplificado de exportación, etc. Esto de acá está enmarcado dentro del procedimiento grande, que es el de exportación definitiva. Es el régimen que te permite sacar mercancía de territorio nacional de manera legal para enviarla y que sea comercializada en el extranjero, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a ver es qué es una muestra o cuál es la definición de muestra. Y esto está en la regla quinta del arancel de aduanos. O sea, si yo puedo descargarle el arancel, que también lo puedo hacer desde el portal de SUNAT, voy a encontrar yo esta definición. Te dice que se entiende como muestra, sin valor comercial, los productos o manufacturas que únicamente tengan por finalidad de mostrar las características de las respectivas mercancías y que carezcan de valor comercial por sí mismas. Antes de seguir, vamos a ver que yo puedo enviar muestras con valor comercial o muestras sin valor comercial. Los dos tipos hay. Pero al final son muestras y tiene que ser una cantidad representativa. Por ejemplo, no voy a mandar un contenedor de 20 pies lleno del mismo producto y yo le voy a decir, son muestras. Definitivamente no son muestras. La muestra es una cantidad prudencial que te sirva para analizar o identificar las características del producto. Ahora, ¿qué es exportación? Ya les había comentado, es un régimen aduanero. Dentro del universo de regímenes o procedimientos que tiene la administración aduanera, este es uno de los más grandes. Entonces, permite la salida del Perú de territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Ya? ¿Por qué decimos mercancías nacionales y por qué decimos mercancías nacionalizadas? Una mercancía nacional es la que se produce enteramente aquí en el Perú. Mercancía nacional. Mercancía nacionalizada vino en una importación, pagó sus derechos aduaneros, mercancía nacionalizada, pero eso significa que yo la puedo volver a exportar. ¿Ok? Por eso es que hablamos de mercancías nacionales y mercancías nacionalizadas. La diferencia entre un proceso de exportación, la diferencia tributaria entre un proceso de exportación y un proceso de importación es que en el primero yo no estoy afecto al pago de derechos arancelarios. O sea, yo no pago impuestos cuando exporto. Es una manera mediante la cual el Estado peruano lo que busca es promover la exportación al extranjero. Y con esa promoción, con esa exoneración de impuestos, mi precio es competitivo en el mercado internacional. Porque, por ejemplo, hay legislaciones, ya sin ir muy lejos, aquí en Sudamérica, donde sí te cobran impuestos por exportar. ¿Ok? Entonces, al momento de que sale esa mercancía, sale con su valor FOB, por decirlo de alguna manera, o por darle un valor, y aparte, tiene que pagar impuestos porque lo exportaron. ¿Eso qué va a hacer? Que tu precio de venta final sea más alto. ¿No es cierto? Pero en el Perú no. En el Perú tú tienes tu valor FOB, y como no pagas impuestos, con ese valor FOB llega al mercado de destino. Entonces, es una manera mediante la cual busca el Estado hacer competitiva las exportaciones en el país. Y en la importación, sí. Cuando yo importo, y si la mercancía está afecta a derechos ad valorem, a selectivo al consumo, a impuestos generales de ventas, impuestos a la promoción municipal, pues tienen que pagar los derechos respectivos para que puedan ser nacionalizadas y retiradas de potestad o anera de esa mercancía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el transcurso de la exposición o con alguna diapositiva, normal, simplemente me levantan la mano y conversamos un ratito acerca de la duda que tienen. A ver, la primera. Ahí está. A ver, acá estamos viendo exportación de muestras por courier, ¿no? O sea, aérea, ¿no? Puede ser un courier, puede ser ser post cuando es valor comercial, puede ser una exportación simplificada sin valor comercial, puede ser por mar, si quieres enviar una muestra sin valor o con valor comercial. A ver, en el caso de nosotros mandamos muestras al extranjero, nosotros el valor que ponemos en la factura que hacemos es el valor real. ¿Eso es correcto o se tiene que poner simplemente un dólar? No, eso es correcto. El procedimiento, el proceso que tú estás haciendo de exportación es un envío de muestras con valor comercial, porque estás emitiendo una factura. Pero es una factura, o sea, no formato SUNAT, es una factura Excel, por decirlo. Ya, pero cuando tú haces... Lo hacemos por courier. Y tú lo haces por courier. Sí. TNT, DHL, este tipo de cosas. TNT. Ya, claro. Lo que te pide la administración es una declaración jurada, una ADJ. Ajá. Entonces, entiendo que tú no haces el trámite, lo hace el courier. Sí, correcto. Ya. Cuando el courier declara, en los formatos, ellos, hay un código, se pone códigos para indicar si estás, qué tipo de documento o factura estás utilizando para la exportación, porque el procedimiento te lo exige una factura, boleta de venta o documento equivalente, pero donde se indique el precio, ellos están indicando que es una ADJ, una declaración jurada. Porque tú no estás emitiendo facturas, o sea, no estás generando renta. Correcto, correcto. Lo declaran como si fuera una ADJ y tiene un valor referencial. Es un archivo Word con el logo de la empresa. Sí, me imaginas. Es un archivo físico que lo imprimes y eso le dan a... Es una ADJ. Y ahí el valor que se pone es el valor como si yo se lo vendiera al cliente. Exacto. Eso es lo correcto. Poner el valor referencial de la mercancía. Ya, un valor de mercado. Correcto. Porque como una incidencia tributaria, o sea, como no vas a pagar impuestos, al final no te afecta en nada. Pero lo que pasa es que a veces el cliente allá, por el valor que tú le pones esa guía a esa ADJ, ellos pagan más impuestos. O sea, si le pusieras un dólar, ellos van a pagar menos impuestos. Claro. Ahí se debe tener en cuenta dos cosas. Una, ya está saliendo de legislación o de normatividad peruana. Claro, te vas a la del país. Ya estás entrando en la normatividad de ellos. Entonces ya es tu costo de oportunidad. ¿No es cierto? Este es mi valor de venta. Yo te lo envío como muestra. Si él tiene que pagar algún impuesto como se paga acá por importación, definitivamente va a tener que pagarlo. ¿No es cierto? Es como funciona acá. Acá bien muestras. Ya puede venir sin valor comercial. No, pero eso tiene que venir declarado como un valor. Y un valor de mercado. Porque dentro de lo que existe en la regla de valoración de la Organización Mundial de Comercio, si tú me declaras un valor muy bajo, yo le puedo ajustar el valor. Claro, es una estábola. Y es una norma internacional. O sea, dentro de todos los países que son miembros de la EMC, eso es lo que se va a aplicar. ¿No es cierto? Entonces, igualito funciona cuando de aquí sale y tiene un país de destino. ¿Ya? Entonces, si está afecto al pago de tributos, va a tener que pagar los tributos para que eso pueda salir. O sea, siempre hay que poner el valor real de la mercancía. Sí, sí. Siempre es valor real de la mercancía. Sí. Y dime, ¿y en el caso de no exportar vía, currir o ser post, digamos, a través de un agente de carga? ¿El agente de carga sí te pide una factura a su net? No. La venta por ser post o el envío por ser post. No, no por ser post. Por un agente de carga, digamos, para que lo mande consolidado, por ejemplo, marítimo. Claro. Un agente de carga puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre. Agente de carga internacional. ¿Ya? Entonces, depende de la modalidad, yo voy a escoger o voy a hacer el trámite por una intendencia de aduana. Bueno, si yo voy a exportar por un agente de carga marítimo, un agente de carga internacional que lo que hace es armar naves, ¿ya? Mi trámite va a ser ante la intendencia de aduana marítima del Callao, estando acá en Lima. Si yo voy a utilizar una modalidad de currir, voy a utilizar un envío de entrega rápida, que es esto de aquí, mi trámite lo tengo que hacer ante la intendencia de aduana aérea del Callao. La otra posibilidad que tengo por la vía aérea es un envío exporta fácil, que el medio o el operador logístico es ser POS, ¿no es cierto? O si voy a utilizar una empresa de transporte internacional, puedo hacer el trámite o en la marítima o en la aérea, o en cualquier intendencia de aduana a nivel nacional por donde esté saliendo la mercancía. Ya, es ahí la diferencia nada más. Pero el procedimiento, el trámite, básicamente es el mismo. Aquí, por ejemplo, lo normal cuando nosotros enviamos muestras es hablar de exportaciones simplificadas. ¿Por qué? Porque existe la exportación definitiva, que es mayor a 5 mil dólares americanos, donde ya tengo que contratar los servicios de un agente de aduana. ¿Ya? Entonces ya la figura cambia totalmente. Ya no es una declaración simplificada, no es un envío sin valor comercial, ya es prácticamente, es una exportación de muestras, pero que tiene, donde hay de intermediar un agente de aduana y esa persona es quien va a hacer el trámite en tu representación, por el valor de la mercancía, ¿ok? Pero cuando son muestras, generalmente no pasa ese valor, es menor a 5 mil dólares americanos. Por eso el trámite es personal. Como el trámite es personal, lo puedes hacer tú sin necesidad de contratar a un agente de aduana, te ahorras el costo de contratar a un agente de aduana y envías tu mercancía sin ningún problema. Es que nos ha pasado de que, por ejemplo, TNT no acepta más de 50 kilos por la guía. Exacto. Lo que pasa es que es por convenio postal universal, tiene un peso máximo. Claro. Ya, entonces, por ejemplo, para hacer un envío se exporta fácil, no importa fácil, el operador logístico es SerPost, ¿ya? SerPost no te acepta más de 30 kilogramos de peso, pero es por capacidad de almacenamiento, de operatividad, estas cosas. Y los courier, estas empresas de envío y entrega rápida, su capacidad límite o su máximo es 50 kilogramos. Exacto. Pero es porque está establecido en una norma supranacional, que es el convenio postal universal. No es porque, no sé, ellos tienen como política, no solo si no, están amparados en una norma supranacional. Porque la última vez tuvimos que mandar algo de 300 kilos y lo tuvimos que hacer a través de un agente, o sea, la gente de aduana que trabaja en la empresa, ¿no? Ya. Y ahí sí, ellos no nos aceptaron la DJ como le hacíamos al courier, o sea, teníamos que hacer una factura. Exacto. ¿Ves? Claro. Ya guarda relación con lo que yo te estoy diciendo, ¿no es cierto? Ya el trámite es diferente y hay un agente de aduana y es otra figura. Y eso ya estás entrando a otra modalidad. Los precios son los mismos, ¿no? Sí, eso no varía. Eso no varía. Sino que, como están mandando mayor cantidad, definitivamente precio mayor. Por un courier de menos de 50 kilos puedes hacer una factura Excel, un DJ, digamos, ¿no? Sí, sí se puede. Pero ya cuando es más, cuando pasas un agente de carga y si es la factura legal de su nato. Sí. En realidad el courier trabaja como un agente de carga. Ya, porque también lo que hace es consolidar pedidos, consolidar envíos, paquetes, y después lo traslada. Es básicamente lo mismo. Y otra pregunta, en el caso que una empresa importe productos X de China y ahí los quiera re-exportar, o sea, esos productos ya pagaron acá para entrar y todo. Para re-exportarlos, lógicamente no se pide un certificado de origen, ¿no? Pero ¿no habría ningún otro inconveniente de exportar esa mercadería? No, claro que no. Por eso el procedimiento de exportación, te habla de lo que les explicaba antes, ¿no? Tú puedes exportar mercancías nacionales, yo no sé si ustedes ven el cursor ahí, ¿lo pueden ver? Ya, tú puedes exportar mercancías nacionales o mercancías nacionalizadas, es lo que les decía antes. La nacional es la que se produjo enteramente acá en el Perú, ¿ok? Mercancía totalmente peruana, artesanía de chulucanas. Ya, todo salió de acá. Y una nacionalizada es, traje un producto de China, como tú me dices, lo importé de China y de acá lo voy a volver a exportar. Esa es una nacionalizada. ¿Por qué es una nacionalizada? Porque cuando vino de China, pagó los derechos arancelarios, pagó los tributos a guaneros para poder entrar al país, ¿correcto? Entonces, cuando tú pagas los derechos en una importación, esa mercancía ya no es extranjera, ya no es de China, ya es peruana, ya está nacionalizada. Eso significa que yo sí la puedo volver a exportar sin ningún problema, ¿no es cierto? No, cuando yo exporto ya no pago derechos. Es lo que dice aquí, en la parte de aquí abajo. Lo que no hay es certificado de origen. La exportación, aquí dice. La exportación definitiva, o sea, cuando yo exporto, no está afectada en ningún tributo. O sea, cuando yo saco mercancía de acá de Perú al extranjero, al Estado peruano, porque le pagamos derechos al Estado peruano, ya no pagaste impuestos. Ahora, más o menos te estoy interpretando lo que me dices, pero cuando llegue a ese país de destino, yo no le puedo emitir un certificado de origen de acá de Perú. Es que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque esa mercancía ha sido nacionalizada en Perú, pero no ha sido elaborada en Perú. ¿No es cierto? ¿Qué le correspondería? Un certificado de origen de China. Porque la mercancía es procedente de China. Entonces, si ese país a donde tú estás enviando, tiene un TLC o tiene un acuerdo comercial o de complementación económica con China, ese certificado de origen que tiene de China, lo puedes hacer valer en tu país de destino. Ya, así funcionaría más o menos. No sé si hasta ahí me he dejado entender. Gracias. ¿Sí? Cuéntame. ¿Puedo decir que uno ha dado una misión comercial que tiene que pagar o de cómo se hace para hacerlo? Cuando hablamos de una misión comercial y estamos hablando de la participación en una feria internacional, hay un procedimiento que es exclusivo para ferias y misiones internacionales. ¿Ok? Voy a participar, no sé, de la Expo Shanghái. ¿Ok? Y es más, me he asociado con Promperiu y con Mincetur, que son las entidades que organizan estos eventos, la participación de empresas en estos eventos, y yo voy a salir del país. Es una salida. Por lo tanto, no está afecta al pago de derechos. Pero tengo que declararla. ¿Ya? Yo me estoy llevando polos, textiles, prendas de Baby Alpaca, para enseñarlos acá en mi país donde se va a realizar la feria internacional. ¿Ok? Es una exportación temporal. ¿Por qué? Porque se supone que esta mercancía va a salir, va a ser mostrada y va a regresar. ¿Ok? Pero para yo no tener problemas ante la administración habanera, cuando esté sacando estas mercancías, tengo que declararlas. ¿Ya? Entonces, yo le declaro, yo le estoy avisando a la aduana. Aduana, mira, me estoy llevando esto por determinado periodo de tiempo, pero va a regresar. Entonces, cuando tú regreses con lo que te llevaste, ¿no es cierto? La aduana va a comparar. ¿Qué es lo que tú declaraste al sacar con lo que está viniendo? Se hace la trazabilidad. Cuando yo hago mi trazabilidad, yo veo que tú te llevaste 100, estás trayendo 100, está todo perfecto. No hay ningún problema. ¿Pero qué pasa si agarro y me los llevo y no los declaro? Entonces, yo no le aviso a la aduana que me estaba llevando nada. Entonces, cuando yo venga, y eso, yo me lo llevé, es peruano, mira, es bebé alpaca, alpaca peruana. Pero no me avisaste, no lo declaraste. Entonces, tienes que pagar los tributos por esa mercancía. Porque no los sacaste de manera legal. No comunicaste de que eso iba a regresar. Y ahí sí estarías afecto al pago de tributos. ¿Sí? Una preguntita. Por ejemplo, tú dices que llevo 100, vamos a decir, 100 productos artesanales, ¿no? Y allá en la feria vendí más o menos 50. Esos 50, ¿cómo puedo demostrar? Los 50 que estás trayendo, los enseñas, porque igual te lo van a revisar. Y esos 50 que se vendieron, se regularizan como una exportación definitiva. O sea, lo regularizo. Claro, cuando tú ingresas, tú dices, mira, me llevé 100, pero traigo 50 porque vendí 50. Entonces, ¿para nosotros qué es? Una exportación. ¿Con qué la regularizas? Con una exportación definitiva. Como no hay incidencia tributaria, no te va a afectar en nada. Es una exportación y la exportación no te afecta a tributos. Simplemente se regulariza el trámite y todo queda saneado. Lo que pasa es que esto también, pues te digo, hay un régimen especial para lo que es ferias. Entonces, si tú vas a vender en ese país de destino, algún comprobante debes emitir en ese país de destino. ¿Pero cuál sería correcto? ¿Qué documento sería? Deberías emitirle una factura. Ya, pero ese ya es un tema tributario. O sea, para el lado de tributos internos de SUNAT. Lo que tú estás emitiendo debe estar contemplado en la ley de título valores. En la ley de comprobante de pago. ¿Ok? Pero sí tienes que emitir un documento porque si no, ¿cómo lo puedes comercializar? Aparte, estás generando renta. ¿Ok? Con nosotros el trámite aduanero es bastante sencillo. ¿Ok? Pero después de que tú hiciste ese trámite aduanero, tienes un lado con tributos internos. Que son los que te fiscalizan. Oye, vendiste tanto, produciste tanto, tienes tanto. Y ahí es donde te hacen la fiscalización. Eso tienes que sustentarlo. ¿Ok? Entonces, o vas preparado con tus facturas, con tus documentos. O emites un ADJ, un formato. Porque las ventas en el extranjero no se emiten con una factura SUNAT normalmente. El documento que te metes en el extranjero es una factura que tú preparas. Puede ser un Word, como me decía él. Puede ser un Excel. Yo también estaba en el sector privado, he exportado. Y la factura que teníamos para declarar a SUNAT, ¿ok? Era lo normal, los formatos que ellos solicitaban. Pero la factura que yo les enviaba a mis clientes en el extranjero, era un formato que nosotros habíamos hecho en la empresa. Y con eso, ellos tranquilamente realizaban sus trámites en el país de destino. ¿Y cómo se lleva la mercadería? ¿Como equipaje? No, depende. Depende de lo que estés llevando. Generalmente, cuando participan en ferias, si las cosas no son muy grandes, si las puedes llevar en un equipaje, lo llevas como equipaje. Pero igual, lo tienes que declarar en el salón internacional al momento de salir. O sea, aquí el truquito, lo que se debería hacer es siempre declarar. Incluso cuando viajan. Si ustedes van a viajar al extranjero, no sé, por trabajo, por ocio, por diversión, y te estás llevando una laptop, por ejemplo, declara en el momento de salir por el salón internacional. Supongamos que en el país de destino te gusta una laptop y te la compras. Al final vienes con dos laptops. ¿No es cierto? Pero el reglamento de equipaje y homenaje de casa te dice, tú solamente puedes entrar una liberada. Sí, señor, pero esta la compré acá, mira, está viejita, ya está usada. Sí, pero a mí no me consta porque tú no la declaraste. El mismo procedimiento. A ti te dan una declaración jurada cuando sales en viajes internacionales. ¿Ya? Entonces, una va a ingresar inafecta al pago de tributos. La otra, la otra se va a pagar. ¿Por qué? Porque la normatividad te dice que solamente puede ingresar una libre del pago de tributos. ¿Qué hubiera pasado si declarabas con la que te llevabas? Entonces, tú enseñabas que lo habías declarado, que era mercancía peruana, y que la que estás trayendo solamente vale una unidad. Las dos ingresaban de manera tranquila. Sin tener ningún problema y sin tener que pagar nada. No, pero cuando yo me vine de Argentina, yo tenía una Nebus que había descomprado acá, lo declaré, y vine con mis hijos, me hicieron pagar por cada hijo, cada Nebus que había traído. ¿Cada qué? Cada computadora que había traído personal me hicieron pagar. Ya, ¿y tus hijos cuántos años tenían? ¿Cuántos hijos eran menor de edad? Por eso. Uno era mayor de 18, los otros eran menor de edad. Claro, el reglamento te dice que tienes que tener mayoría de edad para... Está en el reglamento. Yo de aquí les enseño para que lo puedas ingresar. Entonces, el tema es informarse. Voy al hecho que la zona también tendría que cambiar algunas reglas, porque ahora desde los niños usan computadoras. O sea que, si es un niño de más de 10 años, lo va a saber manejar una computadora al revés y al derecho. O sea que, si un niño viaja y optó, viene del extranjero a vivir, a radicar aquí, debe ser un año con los padres que trabajaban con el extranjero, por fuerza va a traer su computadora personal el niño de 10 años. Porque los niños de 3 años están manejando una computadora, uno de 10, pues, derecho y revés. Las reglas del CUNA también tendrían que modificar. Debería modificarse. Actualizarse al tiempo de ahora, ya no estamos en el tiempo de la carreta. El reglamento se modificó en el 2012. Está recién modificadito. Está fresquito. Es lo que hay. Y déjenme decirles que así como funciona acá, funciona en el resto del mundo. O sea, no es que nosotros seamos los locos y solamente funciona así. Buenas tardes. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, pertenecemos a dos grandes instituciones. Para que te den una idea. Nosotros pertenecemos a la OMC y también pertenecemos a la OMA. La OMC es la Organización Mundial de Comercio Exterior, la Organización Mundial de Comercio. Y la OMA es la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, todos los países miembros, básicamente, tienen los mismos procedimientos. Son los mismos estándares. Claro, claro que sí. Cuéntame. Y eres peruano, encima. Ya debe ser este... Claro, ya... En teoría, yo estaría de acuerdo con ustedes, porque si a mí me pasaran lo mismo, pucho también estaría reventando de cólera, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Nosotros nos pegamos a la normatividad y el procedimiento está ahí. Y nada, no va a ser cambiando opinión porque, lamentablemente, así está la ley. Ya estamos yendo a instancias muy superiores para poder cambiar todo eso. ¿Sí? Pero, en realidad, sí, me parece que es recontra necesario. Cuéntame. Buenas tardes. ¿Me permite volver al tema de muestras? Claro que sí. Quería que repitiese la cantidad máxima de envío de muestras. No lo había tomado nota bien. O sea, ¿cuánto se puede enviar como máximo en cantidad de muestras? No hay un máximo en cuanto a cantidad. ¿Ya? El procedimiento variaría en cuanto al valor. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer un envío de muestras mediante una exportación simplificada. Simplemente, yo como persona natural con DNI, cuando el valor sea inferior a 5.000 dólares americanos. ¿Ya? Entonces, por aquí lo tengo. ¿Ya? En la exportación, por ejemplo, a mí me permiten hacer 3 exportaciones en un año, cada una de 1.000 dólares, con mi DNI. ¿Ok? O una sola de 3.000 con mi DNI. ¿Ok? Con registro único del contribuyente, con RUC, yo puedo hacer N exportaciones menores a 5.000 dólares americanos. No hay una cantidad al límite. ¿Ok? Y si yo voy a hacer exportaciones mayor o más de 5.000 dólares americanos, la ley, la normatividad, me va a obligar a mí a contratar los servicios de un agente de aduana. Ahora, si hablamos de que voy a enviar mercancía por el servicio postal, supongamos, el servicio postal es exporta fácil. ¿Ok? Yo puedo enviar muestras por exporta fácil, pero serían muestras con valor comercial. Porque el exporta fácil sí o sí te va a pedir una factura, un documento, una boleta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto a mí me permite enviar ser post? Exporta fácil funciona con ser post. Exporta fácil me dice, tú puedes enviar máximo hasta 30 kilogramos de peso. Pero ya, yo estoy en 45 kilogramos, entonces tengo la otra posibilidad, envíos de entrega rápida. ¿Cuánto me deja a mí enviar envíos de entrega rápida? En peso máximo, 50 kilogramos. ¿Ok? Entonces, yo tengo esas posibilidades o ese abanico de opciones para poder jugar y poder enviar la mercancía. Hay valor y hay cantidad. De los dos hay. ¿Sí? Pero una exportación normal ya no tiene límite de peso, no tiene límite de valor. Una exportación, un despacho de exportación definitiva. Perdón. Disculpe un ratito. Dígame, dígame. Volviendo a lo de la laptop para los efectos de importación. Dígame, dígame. De acuerdo a lo que usted ha planteado, prácticamente hay una discordancia entre la política educativa del gobierno y la política, digamos, tributaria de SUNAT. Porque si uno viene con sus hijos, que son menores de edad, y tiene que pagar por la laptop que trae para cada niño, ¿dónde está la política educativa? ¿Qué coordinación hay entre la política tributaria, en este caso de SUNAT, y la política educativa del gobierno? Me parece que esto está desfasado. Por más que usted diga, con todo respeto, que el reglamento está actualizado al año 2002. Pero es una actualización, me parece, obsoleta. Ya. Gracias. Ya. Para terminar con el tema, si yo soy, o un tema de política educativa, hay políticas educativas. En el procedimiento de importación para el consumo, existe un procedimiento específico, que se llama exoneración de derechos para el sector educativo. Pero tengo que ser una entidad apta para recibir este tipo de mercancía. No cualquier persona natural lo puede hacer. Si yo estoy trayendo mercancía al extranjero, simplemente tiene que pagar los impuestos. ¿Ya? Entonces, así funciona. Así está la normatividad. Si yo no soy colegio, si yo no soy universidad, si yo no soy instituto, no puedo gozar del beneficio del sector de educación, porque es para el sector de educación. Si yo soy persona natural, que estoy trayendo mercancía de un país extranjero, simplemente voy a tener que pagar los derechos a los que se afecta la mercancía. ¿Sí? Entonces, es uso personal, es uso personal. Por eso es lo que le... Claro, si yo traigo una sola, normal, no hay impuestos. Pero si yo traigo varias, ya estoy afectado al pago de tributos. Una preguntita. Por ejemplo, yo viajo para Argentina y llevo mi... Quiero llevar... Y me ha pasado lo mismo. He querido llevar unas muestras para llevarlo allá a Argentina. Lo primero que ha hecho la banda es quitarmelo. Ya. Y ha sido menos de 50 kilos. Ya. ¿Por qué ese abuso a nosotros estamos llevando? Y le dije, señor, esto hay que pagar algo. No, mi hijo, se te quita. Y se acabó. No era producto alimenticio, no era nada. Me lo quitó. ¿Y qué era? Era una muestra de una materia prima de plástico. Que acá nosotros no lo utilizamos. Yo lo estaba llevando de muestra. Me lo quitó. Me dijo que eso no pasa. Que tenía que traerle una ley. ¿Qué ley te voy a sacar? Le decía yo. Una ley me tienes que traer. Pues eso es un abuso que se hace en Habana cuando uno quiere llevar. Tendría que llevar la mercancía y tendría que estar en el momento del despacho para poder entrar la información. Era una materia de plástico recuperado que acá no se utiliza. Y ahí en Argentina se se utiliza porque acá se vota. Hay muchos productos. Me lo llevé, le pregunté a sitios para hacer un análisis y me dijeron usted podía. Pero yo llegué a la Habana, pasé la verdad de Chile porque estaba yendo pasar Chile a Perú y el tipo de Perú no me dijo nada, me lo quitó, me lo dijo, déjalo ahí. Pero vos le digo pues yo tengo que llevarlo. Me dijo no. Tienes que traer un documento que acredite. Me pedían un montón de cosas que eso no debe ser, me parece. A ver, para ver este temita. Hay mercancía que no necesita permiso, hay mercancía restringida y hay mercancía prohibida. Hay normatividad al respecto. ¿Ok? Entonces, supongamos, por poner un ejemplo, ¿ya? Yo quiero traer este... celulares, un embarque de celulares. Es mercancía restringida. ¿Quién es el sector competente? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no emite una autorización que es un permiso de homologación para que ingrese ese tipo de mercancía, eso no va a ingresar. Yo te pido, entrégame la documentación para que esta mercancía pueda ser desaguanada. Si no la tienes, hay un plazo para que la puedas conseguir. Si nunca la presentas, eso cae en abandono legal. ¿Sí? Entonces, no es que cualquier mercancía pueda salir o ingresar del país. Hay mercancía prohibida, hay mercancía restringida y hay mercancía que no necesita el permiso de ningún sector para poder ingresar o salir del país. Y para determinar esas situaciones, habría que estar presente en el momento del despacho, ver qué tipo de mercancía es más. Si es una mercancía de materiales un poco difíciles de saber los componentes, hay que hacerle un análisis físico, químico, a esa mercancía. Se llama análisis del laboratorio químico, los BQ, son los boletines químicos que se hace la mercancía para determinar cuál es la clasificación arancelaria que estas tienen. Por más simple que les parezca la mercancía, es un proceso de clasificación arancelaria. Entonces, no es tan sencillo como esto me lo llevo, esto me lo traigo y así no tanto funciona así. Hay normatividad de por medio. Una sugerencia, una recomendación que yo les puedo hacer si es que tienen pensado ingresar a este mundo o estar en el mundo del comercio internacional, es informarse bastante con respecto a la normatividad. ¿Sí? Porque ha pasado, he visto, de que traen mercancía, muchas veces se hace el esfuerzo por conseguir la mercancía y cuando viene a Perú resulta que es mercancía restringida. Entonces, mercancía restringida, si tú no tienes el permiso del sector competente, eso no va a ingresar al país. ¿Qué te queda? Te queda llevarlo a un depósito temporal. Un depósito temporal es una entidad del sector privado que te va a cobrar por tenerlo guardada la mercancía. Entonces, eso se puede volver muy caro. La mercancía tú la traes para venderle un precio muy, muy por debajo de lo normal o un precio con las justas. Eres competitivo en el mercado local, pero al momento que tienes que pagarle al almacén, se volvió demasiado alto y ya no justifica retirar esa mercancía para poderla comercializar porque simplemente ya te trajo abajo toda la estructura de tus costos. ¿No es cierto? Entonces, la sugerencia sana y muy buena me parece es informarse antes de realizar una operación de comercio internacional. Porque no solamente vender acá o venderte acá para allá, también tengo que conocer la normatividad del país de destino. Porque, pues, de repente mi importador de mi comprador no está muy bien informado. ¿Y qué pasa si después no me paga? Eso se ve. Es del día a día. Entonces, lo mejor que les puedo pedir es antes de informarse. Yo después, como es una exposición chiquita, les voy a enseñar en el portal de la institución cómo puedo acceder a los procedimientos y a la normatividad banera. ¿Les parece? Para que más o menos lo puedan ubicar y lo puedan revisar y tengan acceso a toda la información. ¿Sí? Claro que sí. Lo cuelgan, creo, en un miércoles exportador. Si no, el material lo tiene pero en Perú. Si no, después, les facilito mi correo o algo por el estilo y me escriben y nosotros les hemos llegado el material. Es información pública. No es algo que esté restringido o que sea esotérico. Es información pública. Y es más, yo les voy a enseñar cómo está esta información. Esta información es acomodada, pero está en todo un procedimiento. Ok, entonces ya terminamos con lo que era exportación. Ya, acá estamos viendo la forma de exportar lo que estábamos hablando. La definitiva y la simplificada. La definitiva es única. La definitiva es 5 mil dólares hacia arriba. Obligatorio agente de aduana. La simplificada si tiene modalidades. El despacho simplificado de exportación. Ok, menor a 5 mil dólares. La exportación simplificada vía web que es el utilitario que tiene su NAT para las personas que tienen el registro único del contribuyente para que el trámite lo hagan vía internet. Para yo un despacho simplificado de exportación sí o sí tengo que llenar un formato físico. Tengo que irme a una buena operativa para llenar el formato y ahí hacer los trámites. Para la exportación simplificada vía web que es el expo web que le decimos nosotros no necesito irme a ningún lado para hacer el trámite. Simplemente ingreso al portal de SUNAT por mi Rulgin por mi clave sol por operaciones en línea o por operatividad banera lleno los datos y me va a llevar a un portal que se llama portal del operador de comercio exterior. Ahí vas a encontrar despacho simplificado de exportación simplificada vía web y por ahí vas a llenar los datos. Imprimes esos dos veces juntas los documentos la factura el documento de transporte llevas la mercancía y se acabó tu trámite. Para el despacho simplificado de exportación hay horarios de atención el horario en que trabajan las sabanas operativas. Para la exportación simplificada vía web ya no hay horario de atención funciona a las 24 horas del día porque en las 24 horas del día tú puedes ingresar al sistema de SUNAT y por ahí puedes llenar tu formulario. Para el exporta fácil el exporta fácil sí o sí en estos dos en exportación simplificada vía web acá tengo el cursor exportación simplificada vía web y exporta fácil obligatorio tiene que tener valor comercial no puede ser muestra sin valor comercial tiene que tener valor comercial porque el procedimiento lo indica. ¿Ok? Entonces exporta fácil funciona única y exclusivamente con ser post el operador es ser post y yo puedo hacer un exporta fácil desde cualquier lugar del país donde haya una oficina de ser post ¿Ok? Y funciona de manera similar a la exportación simplificada vía web el trámite lo hago vía internet ya desde cualquier cabina desde cualquier punto donde yo tenga acceso a internet desde ahí puedo hacer una declaración simplificada o una declaración de exporta fácil esto es lo que estábamos hablando tiene límites el valor de la mercancía cuando es una exportación definitiva mayor a 5 mil dólares americanos si o si requiere los servicios de un agente de aduana ya la documentación que te exige está en el artículo 60 del reglamento de la ley general de aduanas básicamente es una factura comercial un documento que haga el equivalente ya este un documento de transporte y la declaración aduanera de mercancías es lo básico que se les puede pedir se puede adicionar un paquín se puede adicionar un certificado de origen puedo adjuntar un certificado de calidad etcétera se puede adjuntar eso si es posible el trámite se efectúa con las formalidades de la DAN la DAN es lo que se conoce como la DUA la declaración única de aduanas ya el término hoy es DAM declaración aduanera de mercancías pero el formato aún sigue siendo el mismo la mercancía se somete a canales de verificación o sea canales de control que es naranja o que es canal rojo canal naranja revisión física de los documentos canal rojo revisión física de documentos y de mercancía ¿qué plazos tengo yo en una exportación definitiva? el primer plazo los dos plazos son de 30 días ok pero el primer plazo que me dan es para embarcar o sea para la mercancía ponerla en un medio de transporte ese es el embarcar la mercancía ponerla en un medio de transporte entonces te dice las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración cuando te dice numeración de la declaración estamos hablando de que numeraste una DUA una DAN entonces tu agente de aduana numera una DUA numera una DAN hoy día ya tienes 30 días calendarios para que esa mercancía suba a un medio de transporte ahí se termina el primer plazo el segundo plazo es la etapa de regularización del régimen ¿qué dice la etapa de regularización del régimen? igual son 30 días ya pero te dice la regularización del régimen se realizará dentro del plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque de acuerdo a lo establecido en el reglamento ya es decir cuando yo embarco la mercancía cuando yo recién embarco cuando voy a exportar y la mercancía ya está sobre la nave ahí recién tengo BL supongamos que sea marítimo ahí tengo Bill of Lady el documento del conocimiento de embarque el documento de transporte marítimo ok y la información que está en el BL es la información final en la etapa de regularización esa información que está ahí es la que yo le transmito a la aduana cuánto tiempo tengo para transmitir esa información 30 días entonces son 30 días para embarcar la mercancía después de enumerar la declaración y 30 días para regularizar el despacho contados a partir del día siguiente del término de la descarga ¿si? hasta ahí ¿estamos bien? ¿hay alguna duda alguna pregunta? bien seguimos ¿cómo es la exportación simplificada? ¿cómo es un expo web? lo que estábamos viendo ya lo que les decía sí o sí necesitas un comprobante de pago factura boleta etcétera ¿estamos? el valor de la mercancía no debe exceder los 5 mil dólares americanos si yo supero el valor de la mercancía 5 mil dólares americanos se va a convertir en una exportación definitiva ya no va a estar en este régimen va a pasar al otro ya el exportador debe contar con RUC en condición de activo si su RUC tiene que estar como activo ¿por qué necesitas RUC? porque el trámite la declaración la vas a llenar desde el buzón sol desde tu clave sol entonces si no hay buzón sol si no hay clave sol significa que no hay RUC como no hay RUC no vas a poder hacer esta operación debes tener la condición o el domicilio fiscal habido el sistema es una del CIGAT el sistema integrado de gestión habanera jala esa información del RUC va a jalar tu domicilio fiscal va a jalar si estás con la condición de exportador o importador va a verificar que estés como activo y que estés como habido si no estás como habido no vas a poder numerar la declaración tienes que regularizar la condición de no habido ya y tienes que estar con la condición de activo también porque eso también lo verifica el sistema y obviamente para poder ingresar al sistema necesitas contar con tu clave sol que es personal e intransferible es lo que se recomienda la clave sol es individual porque ahí es donde tú ves toda la información concerniente a sus operaciones con la SUNAT tanto del lado tributario como del lado banero ¿cómo funciona en el exporta fácil? ya las mismas condiciones de arriba toditas pero el trámite se hace por por ser post así es el trámite se hace por ser post ellos son el operador logístico que se va a encargar de trasladar de llevar las mercancías al país de destino es la única diferencia ¿ya? ¿y cómo es un despacho simplificado de exportación? ¿ok? básicamente es similar ¿ya? pero acá yo sí tengo contemplado esta posibilidad muestra sin valor comercial el formato que me van a entregar en la aduana operativa para realizar el trámite tiene dentro de todas las opciones muestra sin valor comercial y ahí es donde yo consigno una dejota nada más una declaración jurada de la que estábamos hablando ¿ok? igual el valor FOC de la mercancía no debe exceder los 5 mil dólares americanos ¿qué requisitos necesito cumplir para yo poder hacer un despacho de exportación simplificada? tengo que hacer un trámite físico en una oficina de SUNAT te van a dar un formato que es gratuito ¿ya? no cuesta y el formato los entregan única y exclusivamente en las aduanas operativas ¿ok? una aduana operativa es la intendencia de aduana marítima del callao entonces si voy a hacer un despacho aéreo tengo que acercarme al centro comercial aéreo que está en Fawcett no frente al aeropuerto ahí está la aduana aérea del callao si no por la marítima en Guardia Chalaca 149 al costado de APM Terminals donde era en APU ahí tengo que acercarme a hacer el trámite para la aduana operativa del callao la marítima ¿ok? el usuario deberá llenar el formulario con la información general es un formulario bastante sencillo después tenemos unos prints lo vamos a ver ¿ok? te pide un comprobante de pago o un documento que haga sus veces y ahí en ese donde dice un documento que haga sus veces ya esa es tu declaración jurada ¿sí? la mercancía tiene que ingresar al almacén del transportista ¿ok? cuando yo importo por ejemplo yo tengo la posibilidad de que la mercancía no ingrese a un almacén o a un depósito temporal yo tengo la posibilidad de que del puerto se vaya directamente a mis instalaciones a mi local a mi empresa pero cuando yo exporto generalmente la mercancía ingresa a un depósito temporal ¿cuándo no ingresa a un depósito temporal? cuando lo solicita el exportador o cuando es mercancía perecible para no romper la cadena de frío tiene la posibilidad de ir directamente al puerto ¿sí? pero lo normal es que una exportación ingrese sí o sí a un depósito temporal que es donde se realiza el reconocimiento físico de las mercancías bueno y después sigue la etapa que le decía el reconocimiento físico de las mercancías aplican las restricciones y prohibiciones determinadas del sector competente o sea ¿esto qué es? esto es mercancías restringidas si yo quiero exportar mango definitivamente tiene que autorizarme el Servicio Nacional de Sanidad Agraria ok este si yo quiero exportar no sé artesanías este tipo de cosas tiene que autorizarme el Ministerio de Cultura si yo quiero exportar medicamentos tiene que autorizarme DIGEMIT entonces cada de acuerdo al tipo de mercancía que yo estoy exportando hay un sector que se encarga de emitir una resolución donde autoriza la salida o ingreso de esas mercancías ¿para qué te requieren el RUG? dice el exportador debe contar con un registro único del contribuyente y tener la condición de habido esto ya lo vimos y esto es lo que les decía ¿yo puedo exportar sin RUG? sí sí puedes exportar sin RUG pero ¿bajo qué supuestos? dos supuestos el primero es que las personas naturales que realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías cuyo valor FOP por operación no excedan los mil dólares americanos ¿ya? y solamente tienes hasta tres de esas tú puedes hacer sin RUG simplemente con tu N.I. tres de mil o una de tres mil exacto ¿y cuál otra operación te permite? las personas naturales que por única vez en un año calendario exporten mercancías cuyo valor cuyo valor FOP exceda los mil dólares americanos y siempre que no supere los tres mil dólares americanos es la otra figura ¿no? entonces esas dos posibilidades tienes el máximo que te va a permitir es tres mil dólares en un solo envío ¿sí? y las otras es de mil 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 eso es sin registro único del contribuyente pero por ejemplo yo no puedo hacer una de esas operaciones en un exporta en un expo web o en un exporta fácil porque si así me piden RUC esto es única y exclusivamente para el despacho simplificado de exportación ¿ok? o sea ese es el trámite donde tengo que acercarme a la aduana a llenar los papeles a hacer toda esa cosa esta es la declaración simplificada de exportación ¿ya? o la declaración simplificada tú escoges INPU EXPU en este caso vas a hacer exportación y dentro de todas las opciones lo normal es que en el sistema se lance el código 4 muestras sin valor comercial tú seleccionas esta de acá muestras sin valor comercial ¿ok? ¿qué valor vas a declarar? vas a declarar el valor real de las mercancías ¿pero vas a emitir una factura? no, no vas a emitir una factura ¿qué vas a emitir? una declaración jurada y el resto de datos es bastante sencillo de llenar te van a pedir los datos como persona natural o como exportador ¿ya? ¿dónde se va a almacenar esa mercancía? ¿qué es lo que estás mandando? te van a pedir información general de la mercancía el almacén cuando autoriza el ingreso tiene que sellar eso de ahí y ese es todo el formato o sea por eso se llama exportación simplificada porque en líneas generales es bien simple hacer el trámite ustedes verán no es nada complejo igual el expo web la exportación simplificada vía web y el exporta fácil también son formatos similares bastante pero de contra sencillos es más en el llenado se te ayuda porque cuando como el sistema jala la información del RUC tú ya no tienes que llenarla tú ingresas con tu registro único del contribuyente ingresas a la declaración inmediatamente ya van a aparecer todos tus datos solamente vas a llenar datos sobre la mercancía si te estás acogiendo a DROVAC si estás ajuntando un certificado de origen y todos los documentos se digitalizan o sea todos los escaneas lo haces un solo archivo y eso lo envías al sistema atrás creo que hay una pregunta ¿la cuenta? ¿sanitario de Icenasa? ya ah sí sí tiene que hacer el trámite con Senasa ¿se agarra registro entonces fitosanitario? sí definitivamente se amuestran 200 gramos claro estos productos que sean para para consumo humano necesitan permiso del sector competente ya medicamentos ese tipo de cosas necesitan permiso del sector competente por ejemplo eso pasa mucho en los envíos de entrega rápida o en los envíos postales pretenden por ejemplo ingresar medicamentos ingresar vitaminas suplementos alimenticios necesitan permiso del sector competente entonces hasta el momento que la gente va a recoger su paquete pero usted no se lo puede llevar ¿tiene el permiso? no tengo el permiso tiene que tener su permiso si no, no va a salir así se amuestra entonces y es un documento por escrito si no, no sirve para nada ya tiene que decir sobre el sector por escrito si el sector dice no, no necesita señor por favor dígamelo por escrito por eso es que cuando se realizan los trámites ante las instituciones del estado o del sector público ya todas las instituciones tienen su mesa de partes la oficina de trámite documentario entonces yo ingreso mi solicitud por escrito ¿correcto? entonces ¿a qué estás obligando tú a la institución? a que te responda por escrito ¿no es cierto? es como funciona por ejemplo un procedimiento de clasificación arancelaria en la institución yo tengo el producto X y no sé cuál es la partida arancelaria del producto yo no sé cuál es la subpartida nacional de ese producto pero ¿quién clasifica? SUNAT SUNAT clasifica ¿cómo le pido yo a SUNAT que me clasifique este producto? por escrito y hay un procedimiento y hay formatos para presentarlo ¿no es cierto? entonces yo se lo presento formalmente por escrito a través de sus oficinas de trámite documentario en cualquier centro de servicio contribuyente o cualquier oficina de SUNAT entonces ¿cómo me responde a mí SUNAT? SUNAT te responde por escrito y te lo responde con una resolución ¿ya? donde te dice señor esta es la subpartida nacional de su producto y eso nadie lo refuta es una resolución ok ¿qué se debe considerar? dice no podrá exportar con una declaración simplificada mercancías con un valor superior a los 5 mil dólares americanos ¿no es cierto? ya sabemos por qué sucede eso porque si tú te pasas de ese valor ya no estarías en un régimen simplificado estarías ingresando a al régimen regular al régimen de exportación definitiva y obligado tienes que contratar los servicios de la gente de aduana ahora de eso estuvimos hablando un poquito antes ¿qué no puede exportar? patrimonio cultural armas de fuego animales en peligro de extinción drogas definitivamente ¿no? y ¿perdón? ¿no? y otras hay un listado hay un procedimiento hay un procedimiento de mercancías restringidas yo soy un cultivador de cáñamo ojo materia prima para fabricar sogas y fibras mando un cargamento de cáñamo ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿cómo hago? claro ¿cómo hago para enviar el cargamento? ¿caña de azúcar? no cáñamo 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 es la planta que vemos en la primera forma esta de acá es que es una roga le explico un momento a ver el cáñamo se vende comercialmente como lino es que una cosa es el cultivo ilegal otra cosa es el cultivo legal el cultivo legal es el cultivador de lino y es el que suministra la fábrica de sogas y fibras de lino obviamente la materia prima ¿cómo hago para enviar el cargamento? no si hay un procedimiento yo sepa si existe claro es mercancía controlada por la intendencia nacional es controlado es controlado claro entonces van a necesitar el permiso del sector para que pueda salir pero si es mercancía controlada si se puede exportar ¿no es cierto? es más los medicamentos generalmente contienen drogas ¿no? pero ahí está DIGEMIL que te autoriza la salida y que dice que eso es para uso correcto sino que el Perú pues no es uno de los principales exportadores de droga en el mundo entonces eso está prohibido pero si sale como otro producto que sirve para elaborar o como insumo para elaborar otros productos si es mercancía que si se puede exportar ¿ok? y bueno las prohibidas serán las anteriores estas son ya las restringidas las restringidas es la que si la puedes exportar con un permiso del sector competente ¿ya? réplicas de patrimonio cultural flor y fauna depende de qué tipo de productos reciclados por ejemplo las llantas de segundo uso son mercancía prohibida no pueden venir y es un reciclado ¿ya? necesitas que te autoricen para que puedas ingresar eso si no no ingresas depende del tipo de reciclado del cual estemos hablando depende qué tipo de plástico estamos hablando porque es por composición química pues les digo habría que hacer un análisis del producto para determinar cuál es la clasificación anancelaria cuál es la partida anancelaria y con la partida anancelaria yo ya sé si es prohibido o no es prohibido por ejemplo déjenme entrar un ratito al portal de Sunat para que lo puedan verificar creo que acá tengo internet ¿verdad? vamos a ver vamos a esperar esto termino aquí mientras que iba cargando está cargando ¿verdad? sí, está cargando ahí está ya, este es mi portal de Sunat mi diapositiva es la de acá yo termino aquí y nos quedamos con el portal para enseñarles todo lo que deseen saber del portal ¿sí? entonces la restringida necesito el permiso del sector con restringe Sunat no restringe no es competencia de Sunat restringir la exportación o importación de productos es competencia de Sunat el control de la salida e ingreso de mercancías y de personas ¿ok? pero la restricción no es competencia es una generalmente es competencia de un ministerio y sus subdependencias ¿ok? entonces eso es exportación simplificada de muestras con o sin valor comercial no es no es nada complicado y aquí vemos por ejemplo este es el portal ¿ok? quiero saber si la mercancía que yo estoy este importando o exportando tiene una restricción yo me voy por acá operatividad bonera ¿ok? aquí una partida anancel carga si yo conozco la partida anancelaria del producto digito la partida anancelaria del producto si no conozco la partida anancelaria del producto pruebo con la descripción de la mercancía yo voy a probar con un mango ojalá que salga algo está cargando vamos a ver aquí estoy en Chrome ¿verdad? este es Chrome mira me salió mangos y mangostanes frescos o secos esto es por ejemplo si yo quiero exportar mangos yo ingreso por acá me dio la partida anancelaria en el mango y me da este cuadro este cuadro referencial ¿qué me está diciendo? por ejemplo me está dando información señor si usted quiere importar mango estos son los impuestos y te dan los impuestos ¿ya? señor usted quiere saber si este mercancía tiene algún convenio internacional te vas a convenios y te va a decir con qué países están negociadas esa partida anancelaria y ahí es donde funciona el certificado de origen ese tipo de documentos ¿ya? y te los da acá está con Chile con con el ALEC con Corea con China con Brasil ya está negociada y acá te da el porcentaje de liberación 100% o sea no paga impuestos en esos países cuando ingrese ya acá ya tengo los de convenio ya sé que por ahí me puedo acoger un beneficio en otro país ¿ya? las restricciones están acá ¿qué te dice? ¿qué mercancía restringida para estos regímenes habaneros? ¿ya? ¿quién restringe? ¿qué? está restringiendo SENASA dependencia de quién es SENASA del Ministerio de Agricultura pero ya me informé de que es mercancía restringida entonces ya sé que así nomás no la voy a poder exportar necesito que un ingeniero de SENASA emite un certificado fitosanitario de que esa mercancía está saliendo bien en buen estado es más en la exportación un ingeniero de SENASA revisa el contenedor antes de que eso salga y cuando se precinta el contenedor el ingeniero de SENASA pone un precinto de SENASA y después va el precinto de aduana y si quieres después pones el precinto de la empresa pero ya sabes que es mercancía restringida sí o sí necesitas que te autoricen para que salga entonces la información está el tema es informarme una consulta ¿quién dónde? acá respecto a las mercancías restringidas de patrimonio cultural las artesanías también están consideradas las réplicas porque las originales no salen un trámite ante el Instituto Nacional de Cultura ante el INC pero entonces lo que está restringido es las originales pero las réplicas las artesanías hay que tramitar el original es prohibido cultura huacos por ejemplo ya yo no puedo exportar un huaco peruano es mercancía prohibida ¿por qué? porque es patrimonio cultural yo tengo una réplica del huaco peruano mercancía restringida permiso para que salga ¿de quién? del Instituto Nacional de Cultura ¿ya? pero el patrimonio cultural no se puede exportar es mercancía prohibida ¿perdón? habría que ver la partida anancelaria del producto o sea lo que yo necesito es conocer la clasificación anancelaria de mercancía ingreso por acá y digito si tengo la partida partida si no descripción y hago el mismo trámite ingreso por la mercancía restringida y me va a decir ¿ok? lo importante lo importante es tener la información del sector competente ¿ya? ojo que la información que está en el portal de SUNAT es información referencial no te está diciendo oye esto es así no entonces si yo veo que por ahí tiene una restricción lo que tengo que hacer es comunicarme con el sector competente todas las instituciones del estado tienen una central de consultas y te enseñan cómo hacer el trámite es más muchos de estos trámites de permisos para mercancía restringida ya se hacen por buce por la ventana única de comercio exterior ¿no es cierto? entonces yo por buce puedo hacer mi trámite para el tema de la mercancía restringida ok entonces si yo regreso al portal de SUNAT y por ejemplo necesito información está cargando un ratito con respecto a los regímenes o a los procedimientos habaneros mediante los cuales yo o al cual yo quiero someterme a realizar una operación la información también está en el portal señor SUNAT cuénteme usted está tocando lo de patrimonio cultural hay un problema una queja hace varios años se ha incluido como patrimonio cultural fósiles pero el problema es que un fósil no lo ha fabricado ni lo ha hecho ninguna persona alguna entonces me parece está bien pueden restringir la salida de fósiles pero me parece que eso tiene que ir en otra categoría claro pero eso es algo que ya no lo determinamos nosotros no somos los expertos pero se da cuenta escúcheme el riesgo es este que una persona y tendría toda la razón podría presentar un habeas corpus y lograr sacar fósiles porque diría ¿sabe qué? la ley dice patrimonio cultural y el fósil no ha sido fabricado por persona alguna claro ningún fósil es fabricado por persona alguna es una cosa natural entonces ahí hay un defecto no estoy con esto diciendo que esté a favor de que salgan fósiles está bien que controle pero habría que corregir este error legal ¿no? me entiende la figura legal está mal mal expresada o sea dentro de la normatividad del Instituto Nacional de Cultura indica que los fósiles son patrimonio cultural ojo el problema es que cultural quiere decir que alguien lo ha hecho alguien lo ha fabricado entonces los fósiles son naturales no lo fabrica nadie entonces ahí hay un defecto primero habría que bueno primero habría que tener a alguien del INSE para que nos explique cuál es la definición o la concepción de patrimonio cultural ¿no es cierto? y lo segundo es que nos indique pero como usted comprenderá un producto natural no es producto de cultura alguna ¿no? y el fósil es un producto natural lo que pasa es que cuando estudia los fósiles forma parte de la cultura es lo que yo interpreto o lo que trato de interpretar de lo que está publicando el INSE ¿no? entonces este digamos se define como fósil mire el resto el resto de un ser orgánico que se ha convertido en un mineral esa es la definición de un fósil ¿no? o sea lo que fue un vegetal lo que fue un animal o una persona convertido en un mineral al cabo de un plazo muy largo de tiempo eso es un fósil ¿no? y eso como usted sabe no es producto de acción humana alguna definitivamente o sea yo lo que quiero advertir no es que esté diciendo que salgan fósiles está bien que se proteja que se controle pero digamos la figura legal está mal hecha entonces una persona podría llenar uno de estos días puede ocurrir puede llenar un contenedor de fósiles ¡pum! presentar un avias corpus esto no es patrimonio cultural es un producto de la naturaleza y sale sale el contenedor y no se le va a poder detener por el error legal que se ha cometido que no se corrige pongámonos en el caso de la operatividad yo soy el especialista de abana y me presentan un contenedor de fósiles bueno a mí me traes el permiso del INC si el INC te dice que sí ¿por qué normatividad de ellos? va a salir si el INC te dice que no no va a salir pero es normatividad jurídica del Instituto Nacional de Cultura ya no de la SUNAT hay una norma de promedio depende de la mercancía y esa ya es una normatividad de produce del Ministerio de la Producción hay un reglamento hay una ley sobre rotulado y etiquetado ¿no es cierto? entonces de acuerdo al tipo de mercancía habría que plantearle la consulta al Ministerio de la Producción porque son ellos quienes regulan ese tema pero si hay mercancía que necesita estas cosas calzado por ejemplo necesitan etiquetado y rotulado para que puedan ingresar al país lo que pasa es que si bien es cierto es muestra no deja de ser mercancía y si el sector competente que produce indica que tiene que estar rotulado o tiene que estar etiquetado va a tener que estar rotulado y etiquetado lo que indica el sector ya para la legislación oye discúlpame disculpame no te había visto una pregunta en el caso de una exportación definitiva nosotros hacemos una factura bueno SUNAT lógicamente en la parte de arriba tenemos transferencia gratuita nosotros dice para mandar muestras sin embargo en la parte de abajo de la factura ponemos muestras sin valor comercial poniendo el valor real de los productos que estamos enviados cuando se usan muestras con valor comercial cuando es cuando pasa ese escenario he escuchado que lo has comentado mandar muestras con valor comercial estás vendiendo tu muestra entonces no es una muestra no, no, si es una muestra la estás vendiendo yo puedo mandar muestras con valor comercial o puedo mandar muestras sin valor comercial al final ¿qué es lo que te permite la muestra? determinar las características físicas del producto ¿cómo es el producto? la calidad del producto esa es la muestra eso es lo que pretende una muestra ¿no es cierto? y tiene que ser de una cantidad determinada para que te sirva como muestra pero yo la puedo vender o simplemente la puedo mandar pero no deja de salir muestra ok y o sea el tenor que sí tiene que ir sí o sí en la factura muestra sin valor comercial ¿no? claro ten presente que cuando es sin valor comercial ya lo que generalmente se utiliza es una declaración jurada claro es más el procedimiento te lo indica dame un minuto legislación yo por legislación ingreso a los procedimientos legislación habanera ya acá tengo las normas madres yo lo veo pequeño acá no sé si ustedes lo pueden ver bien se visualiza bien ya perfecto por ejemplo acá yo tengo la ley general de aduanas tengo la arancel de aduanas la ley de delitos habaneros estas son las normas principales pero en el índice yo tengo los procedimientos de despacho en los procedimientos habaneros tengo los procedimientos de despacho y una vez que yo ingreso a los procedimientos de despacho este espero un ratito que cargue la página está trabajando sí pues pero no se preocupen está trabajando está conectando ya monstruo parece que ya uy qué pasó cargar de nuevo otra pregunta en el caso de que nos queremos meter en alimentos y empezar a recibir muestras del extranjero de alimentos perdón no te la empresa vamos a empezar a importar alimentos van a empezar a importar alimentos importar importar y estamos prontos a recibir muestras del extranjero ya una unidad dos unidades hablamos productos envasados que se venden en supermercados no es nada digamos muy materia prima para consumo directo o preparación de alimentos esos productos esas muestras van a tener que pasar un cenaza o pedir un registro acá para entrar al país lo normal es que sí y van a tener que venir declarados con un valor porque la importación si está afecta al pago de tributos el pago del valor si a lo que se vende en su país de origen pero para internar digamos una lata por decir voy a tener que pedir un permiso de cenaza si es una lata que contiene alimentos sí claro pero ya no sería cenaza sino sería digesa ya le tocaría pero sí igual el permiso con ellos no es un registro sanitario este no es un permiso adicional que emiten ellos ya no es un registro sanitario te lo dan cuando ya comercializas acá correcto ya pero no es para comercializar todavía eso entra con una muestra nada más exacto no es cierto ya acá acá te da todos los todos los los regímenes que existen todos los procedimientos que existen dentro de la operatividad banera ok y por ejemplo acá están los de exportación y nosotros vemos este de aquí logrando y para encontrarlo rápido me voy a ayudar de esto y le voy a poner muestras muestras ahí muestras acá aquí aquí con comercial acá está no el otro comercial acá está no yo tampoco es acá te habla exportación exportación sin carácter comercial se considera exportación sin carácter comercial cuando no existe 20 entre las partes en estos casos el comprobante de pago que implica transferencia de mercancías es sustituido por una DJ por una declaración jurada el procedimiento te lo dice textualmente ya y si va a ser simplificado vas a encontrar lo mismo y no es una declaración jurada normal ya de acuerdo a lo que está en el artículo 9 del decreto legislativo y 53 por principio buena fe lo que usted está declarando es lo que es verdad entonces así es se considera una declaración jurada ya entonces lo mismo que ves acá en el exportación definitiva lo vas a encontrar en el simplificado con una DJ o sea como podrán ver en la institución no hay nada esotérico no hay nada al azar todo está normado y todo está en la página web de la institución si si en algún momento desean alguna orientación algo de este tipo con respecto a la operatividad banera nos pueden ubicar por este enlace por el contacto ok el contacto nos da los tres tipos de atenciones que tiene la institución presencial virtual y telefónica ok la presencial atención aduanera está acá y te va a dar las direcciones esperamos que cargue la página está cargando y te va a dar todas las direcciones de todas las intendencias de aduanas a nivel nacional ok voy a cargar de nuevo la atención virtual la que está en el centro esperemos que cargue rápido ya la que está en el centro te permite hacer una consulta única y exclusiva en materia de aduanera la atención virtual que existe aquí a través de este enlace esta de aquí es única y exclusivamente para consultas aduaneras ok tú seleccionas los temas o el tema que quieres consultar y acá redactas tu pregunta pregunta necesito saber información sobre exportación importación omisión droga reposición arancel cualquier pregunta pero de carácter aduanero y te la van a responder y tiene plazo de atención son 48 horas hábiles en 48 horas hábiles debes tener una respuesta estamos y se te responde y se te da la normatividad y funciona de manera de manera correcta son miles de consultas las que entran y si necesito algo más rápido llamo atención aduanera está acá las centrales ya de técnica aduanera que es donde trabajamos nosotros marítima del callao y la aduana aérea y postal en las intendencias operativas todas tienen su oficina de atención al usuario o sea hay gente que tú puedes llamar y te va a atender ¿sí? eso existe para que ustedes puedan realizar sus consultas este de índole aduanero sí pero si yo envío muestra con valor agregado por decir en 200 gramos harina de maca con su etiqueta todo ya no sería en este caso cenaza sino el registro sanitario de digesa digesa ya no es cenaza se convierte en digesa claro cuando es procesado digesa sin procesar cenaza ok ya gracias cuéntame cuéntame pero cuando hablamos de polímeros hablamos muy general que habría que habría que clasificar pero que es lo que necesitas saber quiero saber porque yo quiero importar este un material que es un poliestireno ya yo importamos más o menos 300 toneladas para acá ya para empezar de saque nada más por la cantidad que tú quieres traer eso vale más de 2000 dólares ya entonces ¿qué es lo que necesitas? contratar un agente de aduana ese agente de aduana va a hacer todos los trámites por ti si tienes alguna duda con respecto al trabajo que hace el agente de aduana puedes comunicarte con nosotros ya sabes cómo hacerlo ¿sí? pero el trámite lo va a hacer un agente de aduana porque tú no tienes acceso al sistema para poder transmitir la información que pide una operación de este tamaño lo hace el agente de aduana el agente de aduana es una figura jurídica que son personas que trabajan en el sector privado pero que son acreditados por la institución entonces si yo voy a hacer una exportación mayor a 5000 dólares la ley me obliga a contratar los servicios del agente de aduana y esta persona en mi representación hace los trámites ante la institución ¿por qué? porque él tiene acceso a los módulos es el que conserva los documentos es el que conoce la operatividad ¿por qué? porque se le preparó durante un año para que ejerce esta función y dio un examen y lo aprobó y se acreditó como agente de aduana o sea esta persona está preparada para hacer el trámite y si voy a hacer una importación y el valor de la importación es mayor de 2000 dólares igualito mi agente de aduana él va a hacer los trámites para que se pueda realizar este proceso de importación para el consumo si la importación es menor a 2000 dólares se convierte en una importación simplificada y los procedimientos simplificados los trámites los hago yo de manera personal ¿si? hasta ahí ¿tienes pregunta? no no ¿perdó? igual puedes ingresar tres operaciones de mil o una sola de tres mil de lo contrario con registro único del contribuyente ¿sabes? 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 no no es que hay una contradicción ¿y a qué sonar le preguntaste eso? ¿a un centro de servicio contribuyente o a una sonar de aduanas? servicio contribuyente lo que pasa es que del enfoque que tienen ellos no tendría mayor implicancia pero en realidad si tiene mucha implicancia desde el punto de vista aduanero ¿por qué? porque estas empresas estas empresas que tienen este tipo de marcas aplican un procedimiento que se llama medidas en frontera y un procedimiento de medidas en frontera significa que yo registro mi marca ante Indecopy y esa información va a su NAT entonces yo soy el representante exclusivo yo soy el único que los puede importar si necesita o si quiero darle a otra persona para que lo haga yo lo autorizo y le doy una licencia lo que tú me dices como bien te dice Indecopy pero si yo lo traigo sin autorización de la empresa que tiene la medida en frontera eso no va a poder ingresar se va a llamar a un funcionario de la empresa y este señor tiene autorización pero usted no no tiene es más eso es falso eso no ingresa te lo puede llevar ya no te lo van a quitar te lo puede llevar lo puede reportar pero es correcta la información que te está dando Indecopy así funciona hay un tema se llama aplicación de medidas en frontera ya es un procedimiento mediante el cual yo protejo mi marca y soy el único que la puedo comercializar o importar al país salvo que me autorice el que aplicó el procedimiento de medidas en frontera ¿sí? ¿hasta ahí alguna otra pregunta? cuéntame ¿cómo estás? una inquietud nada más cuéntame tengo una empresa y de las cuales como años he sido comerciante y ahora pues he hecho una empresa ¿no? para ir porque estoy importando X producto ¿no? y de los cuales pues figura en su nada como mayorista ¿no? pero yo en este caso ese X producto que ahorita estoy importando yo verdaderamente todavía no está estoy decidido es que voy voy a seguir con ese producto ¿no? entonces yo digo si al tener ese producto yo sigo saco las facturas boletas todo pero yo voy a querer exportar de repente en otro rubro otro producto lo puedo hacer claro que lógicamente que yo tengo que pagar mis impuestos estoy pagando boletas como minorista de repente que lo voy a hacer y mayorista pero yo puedo importar otro producto y como quedo nuevamente con las facturas que verdaderamente está el nombre de tal producto de ese producto primero a ver no es tan no funciona tanto así usted está en el RUC con el RUC con el RUC tú puedes importar cualquier tipo de mercancía siempre y cuando cumplas con toda la normatividad legal aunque tenga una empresa digamos esa línea ese nombre le importa sí por parte de aduanas por parte de la aduana no hay ningún problema ya porque tú registras un registro único del contribuyente con ese es el que declaras y tú puedes traer todas las mercancías que es eso o el tipo de mercancías que es bajo bajo la normatividad legal no habría mayor implicancia gracias ya ya no hay nada más seguros me voy a nosotros nos ubican yo trabajo en la división de atención al usuario banero la central de nosotros es 634-3600 ya la central de técnica banera es 634-3600 anexos para consultas 20-062 20-064 20-066 y 20-063 cualquier consulta de índole aduanero 634-3600 es la central de la intendencia nacional de técnica banera 20-062 ya técnica banera es la la intendencia dentro de SUNAT que emite toda la normatividad o de toda la normatividad con respecto a los procedimientos habaneros ese es nuestro alcance en cuanto a las orientaciones ¿me quiere preguntar algo? cuénteme ¿cuál es su ¿hay alguna restricción para alguna exportación para Brasil? depende del tipo de mercancía ya depende de lo que yo quiero exportar y más que para nosotros la consulta tendría que estar dirigida a la oficina comercial de la embajada en Brasil ¿no es cierto? o al mismo a mi cliente en el país de destino entonces por eso yo les comentaba no si yo me voy a meter si yo quiero ingresar al mundo de los negocios internacionales yo debo informarme de ambos lados del mío si es que exporto o importo y del origen o del destino porque los dos tenemos normatividades en líneas generales se van a aparecer por uso de comercio internacional o práctica de comercio internacional pero no necesariamente lo que aquí es libre de exportar allá es libre de importar y viceversa entonces información la embajada las embajadas en el país tienen sus agregados comerciales sus oficinas aquí mismo en PROMPERÚ le pueden dar información con respecto al mercado de destino y al producto que ustedes se van a comercializar ya pero tendríamos que determinar el producto e investigar de acuerdo a la clasificación arancelaria del producto si tiene o no restricciones para salir e ingresar al país de destino así es como se trabaja ok claro los convenios son de hay mercancías que están tratadas negociadas dentro del convenio es la negociación que se ha ido al momento de firmar el convenio es una negociación y es un ganar ceder no es cierto no siempre en una negociación vas a ganar el todo entonces al momento que sea una negociación hay una relación de partidas ya de mercancías que han sido comprendidas de un país o del otro país yo mando esto pero tú no puedes traer esto entonces es un tomar ceder es como lo que pasó con Estados Unidos acá con el tema de la medicina nos van a llenar de medicina porque es mucho más barato la producción y todo lo demás pero deja de ganar una cosa para ganar otra costa de oportunidad financieramente hablando ¿sí? hasta ahí de los convenios hay una página que se llama justo es una que administra la gente de ProPerú punto acuerdos comerciales punto go punto punto p y ahí está y acá te da toda la información con respecto a los convenios que están vigentes a los que están en negociación y todo lo demás son hipervínculos cada uno es un hipervínculo y te va a llevar al tratado ¿bien? bueno ha sido un gusto haber estado con ustedes espero no haberlos aburrido mucho hasta una siguiente oportunidad gracias